qué onda gente cómo están soy sarro y estamos en un nuevo vídeo de ax infinito el día de hoy vamos a ver las cartas que por lo menos a mí personalmente me hubieran gustado que tuvieran algún pequeño cambio les voy a explicar el porqué de cada una de estas cartas obviamente también hay alguna runa algún que otro chao bien en general considero que el juego con los cambios que hicieron se hicieron cambios bastante soft o sea bastante suaves en el sentido de que ok agarraron lo que está fuerte lo bajamos un poquito agarramos lo que está débil lo subimos un poquito si bien hay otras cartas y hay otros conceptos de mecánicas como tal que me parece le falta que ahora lo vamos a ver lo vamos a desarrollar evidentemente me parece que están yendo en la dirección correcta en vez de ya sabemos cómo hace sky me vis de agarrar y destruir todo tipo lo que está fuerte le pegamos un hachazo y lo que está débil lo recontra subimos entonces después tenemos una season lo que lo que tú daste antes no te sirve ahora lo que antes no servía ahora está rotísimo y tenés que salir a comprar una composición si querés que te vaya bien y cosas así así que sin más dilación vamos a pasar con los cambios primero vale un niquid bani o sea no quiero que se malentienda no son malas cartas el tema es que siento que le falta un poquitito o sea un poquito más de daño que en vez de 60 hagan 65 70 que tengan algún otro efecto o sea no me gusta tampoco que haya muchas cartas similares o cartas tipo cosas que literalmente es lo mismo en otro lado porque o sea es mismo daño mismo coste de energía mismo efecto en las dos no te hago que haya o no sé que el pan y si así que balón haga otra cosa no sé lo que sea en realidad porque puede ser cualquier tipo de efecto puede ser cualquier mecánica puede ser algo nuevo bien que tenga y finish al una cosa si no pasa a otra podría ser cualquier cosa pero es más que nada atacar ese concepto porque en realidad a ver el efecto de la carta en sí no está mal que no se use es una cuestión del meta de la velocidad de las partidas de que no hay arquetipos que lo aprovechen bien cosas así pero en realidad no son cartas que estén mal que voy a jugar que carta de mierda bien como si pasa compas del maker por ejemplo sabe el me quieres una carta coste unos 70 de escudo decime que te da 90 de escudo bueno y dice básicamente se devuelve a tu mano si no lo usado desde la volvés a robar el turno que viene no es retain es return y dice tarjetas a cualquier aliado cuando termina tu turno si no la jugas esta carta vuelve a tu pila de robo o sea la vas a robar si o si el turno que viene te atrasa la rotación y pero los demás se exigen en una burbuja ahora decime que no sé que ganan 23 burbujas que vos decís ok me permite rampear para una composición de burbujas me sale rentable tenerla en la mano que es una cagada porque es una cagada porque son 70 de escudos y ya está no es que 70 de escudo y le pones 33 burbujas o dos burbujas a la xxi que se lo pones decís ok bueno para una compra burbujas me sirve o cuando la retenes en la mano ganas dos o tres burbujas para todos los demás axis y ok estoy atrasando me el ciclo pero no es al pedo pero en cambio ahora es prácticamente una compo muerta en compo de burbuja no sirve en compo de sustain tampoco sirve no sirve para nada después tenemos curly curly dice si el objetivo tiene frase hace 20 de buenos de daño caso contrario aplica frase por cuatro turnos ahora el problema es que como con que van y balón pues en mi perspectiva tenemos zig zag que hace prácticamente lo mismo dice si el objetivo tiene frase él aplica o sea se cura 20 hp caso contrario aplica frases durante cuatro turnos es más o menos lo mismo ahora no hay ninguna compo que le rinde a orientarse al frase primero porque los sustain tienen cleanser si tienen cosas por el estilo tienen clins y tienen clins al segundo porque contra composiciones agresivas es un debuffe inexistente es una compo agresiva una compo de topas que te recontra cada palos no se va a poner un escudo entonces el fragile es un costo inexistente entonces para mí la solución es o que alguna de las dos no ponga fragile o en el caso de que tenga frases no sé en esta curly que es mejor que pegar 20 de extra que haga pure damage por ejemplo entonces contra compo de sustain si ya le pusiste un fragile bueno le haces 20 de daño extra o sea 80 de daño y encima le pegas pure damage o sea que se lo pegas por abajo del escudo con esta carta lo cual me parecería bastante bien en el caso de zig zag un poco más de lo mismo o sea no me parece que el fragile sea un grande buff además hay otras formas de ponerlo entonces nada me parece repetitivo con la gran cantidad de cartas que hay que pongan frases bien se podría conseguir efectos más únicos después excel 35 de daño pegado hits no está mal esa parte pero ahora el tema es el efecto que hace o sea al final del turno cada invocación cada 25 de escudo y acá el problema no es de excel porque el problema no es de la carta en sí sino de el arquetipo de invocaciones no hay la suficiente cantidad de mecánicas que te permitan hacer un mazo viable de invocaciones primero que tenés espacios reducidos o sea puedes poner sólo tres invocaciones al mismo tiempo deberían ampliarlo deberían hacer que vos puedas poner hasta no sé 6 9 cosas a que sea realmente molesto segundo el aoe o sea bueno ahora justo la sesión pasada fue la única en la que no hubo una compo de agua o sea justo contrató para las invocaciones probablemente hubiese sido bastante buenas aunque bueno el tener rocket y cosas así tipo te la pueden esquivar entonces vale verga pero eso no hay un espacio como para desarrollar no hay un meta focalizado en cosas para las invocaciones lo cual sería bastante tóxico la verdad de ese meta si nos ponemos a pensar o sea sería bastante frustrante bastante molesto pero bueno o sea en general me parece que el efecto o sea no es el efecto en sí sino es que sea una mecánica orientada a las invocaciones pero que sean de las pocas mecánicas prácticamente que hay en base a eso después frisa coste 150 de curación tarjeta a cualquier aliado y aplicada por cuatro turnos a todos los enemigos o sea porque querrías aplicar down con una carta que le estás curando 50 o sea en el mirror de sustain no te sirve siendo sustain contra una compu agro tampoco te sirve o sea haciendo una compu agro no vas a querer curarte 50 para aplicar down o sea vas a querer si quieres este efecto literalmente o tenés iguana en la cola que ahora vamos a hablar de iguana o tenés escara o sea no existe no tiene un lugar en el método o sea en el mirror de sustain no sirve porque no ninguno lo se va a curar en sustain contra contra agro tampoco porque el agro no se quiere curar en el agro contra sustain tampoco porque o sea porque vas a dejar de pegar por curarte 50 no tiene sentido no tiene espacio en el meta jermit tarjeta a cualquier aliado la próxima vez que está o sea que le peguen a tu axi bloquea el daño ahora el problema de germit es no no el efecto como tampoco me parece un efecto muy bueno el problema es que por ejemplo con cartas de multi hit por ejemplo el little out o cosas por el estilo digamos pero es bien con el primer hit o por ejemplo healing force que la runa está que hace 9 de daño en área de don te lo desactiva cualquier boludez te lo desactiva no me parece mal que te lo desactive un air wing o que te lo desactive un no sé cualquier carta de agua un try feather pero lo que me refiero es si prefer te pega los tres hits que te bloquee los tres hits de la carta entiendes no que te bloquee uno y que los demás te peguen o sea que le pongan como esa interacción de que si metieron un little out no me cubro los 40 el primer hit o sea me cobro los 40 de los 5 o 6 hits que me pega el little out o sea que sea más consistente y que no lo es aquí cualquier boludez como un mínimo daño de nadie de una runa que los activen una carta entera bien que o sea que toda esa carta no le pueda hacer daño después iguana aplicar el blog durante cuatro turnos iguales esas cartas que vos decís por qué no es de sustain porque esta carta no pone escudo o sea lo menos me pasa siempre y todo el mundo se olvida de la existencia de bueno o sea nadie se acuerda porque es una carta de mierda básicamente no sé no entiendo por qué no es una carta de escudo debería operar un poquito más no es malo el efecto porque gil los de cuatro tonos no es malo supongo que lo pusieron este cambio de la carta lo hicieron cuando pusieron la runa de over healing de las plantas pero me sigue pareciendo que le falta un poquitito de amor le falta un efecto extra o sea no sé si el rival tiene escudo aplica gil block caso contrario no se hace 15 de bonos de daño o caso contrario robas una carta alguna utilidad así extra king fisher no puse seraste pero me pasa lo mismo o sea no entiendo por qué king fisher y seraste son los mismos o de encima que el fichero es de pájaro o sea pájaros que están orientados a plumas a multi hit a daño en área a veces en algunas cartas o sea o multi hit random este modo en king fisher es como que desentona completamente con las clases a el seraste de los de los reptiles y bueno ok lo entiendo entiendo cómo funciona entiendo que los reptiles están orientados a los secretos a los escudos hacer daño etcétera pero king fisher en los pájaros es una carta que no tiene nada que ver con la clase desentona completamente no 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 tiene sentido bien escribir corte 1 70 de daño es el único ricky que básicamente te pone un de un malo ahora porque el risk y fish te pone fiar el risk y vist que el cel de bestia te pone hex y éste te pide te queda con el sangrado y te quedas ahí todo sangrando a ti perdiendo un montón de vida cosa que es bastante mala entonces qué hacemos básicamente hay que cambiarlo hay que buscar algún otro bus que te ponga fragile por ejemplo que te ponga hill block que te ponga down no sea algún secreto de estos que no sea daño directo como tal bien pero nada que le ponga sagrado para que es una cadena bastante grande después turnip por cuatro turnos cada vez que tu oponente invoca una unidad inflige 25 de bonus de daño a esa invocación ahora vamos de nuevo con lo mismo quizás el efecto no es malo en un meta de invocaciones pero a sumo de los rivales tienen un mavis o un robin mavis ni siquiera es una carta tiene ese robin dejó de serlo o sea los a oe dejaron de utilizar invocaciones así que ya ni siquiera tiene sentido le pondría un poco más de daño o le cambiaría el efecto o no sé que mientras dure este efecto no sé que todos tus axis se cubren 10 al final de cada turno una cosa por el estilo que sea un poquito mejor bien bueno zig zag que ya hablamos ahora las están las están me parece una runa increíblemente fuerte básicamente cuando se muere tu axi en realidad no se muere durante ese turno sino que tiene un turno más de vida que es tu turno cuando pasas ahí si muere pero durante ese turno tiene un 50 por ciento de bonus extra en el daño o en todas las cartas mejor dicho ahora a ustedes les parece que no morir durante ese turno o sea trabar el enemigo como imagínate que tenés riten el riten perdón si tenés town te pego en un topas ok te mataron al axi listo le quedan dos energías al rival que no puede usar te parece que eso no es suficiente o el motivo suficiente que encima vos tenés y por la capacidad de usar el axi durante el turno siguiente o sea prácticamente no se demora en ese turno lo que hace al rival le trabaja el juego etcétera no parece que es suficiente ya o sea que estos 50 por ciento de bonus de daño son obligatorios yo dejaría en un 20 en 15 me dirán ok estás matando a la runa para mí no la estás matando sea para mí la esencia de la runa es eso se trabaja completamente al rival si tenés ant en el mech y tenés town le pegan una carta se muere y al resto que queda ahí queda bloqueado desperdicio dos energías o tres en el caso de que haya llegado al energy burst vos puedes pegar puedes usar el axi puedes plantear muy bien tu próximo turno sabes que le van a pegar a tu otro axi o sea puedes hacer cosas después la última runa es malediction que antes era una runa completamente usada era tiene ese por lo menos en compost de veneno y ahora con prehistoric armor metieron un montón de runas más o sea la de la runa mística de veneno que está absolutamente rota no se malediction quedó ahí en rezagada no la usa nadie prácticamente no se ve yo creo que un poquito de cariño no le vendría mal quizás que reduzca la reducción de daño subiendo un poquito a 20 20 25 por ciento o el bonus de daño subirlo también a un 20 25 por ciento o sea pero 15 15 me parece un poco mío o sea fíjense que ejerce warrior por ejemplo es 25 por ciento y 15 por ciento entonces que sea en total sería 25 y 15 son 40 no son 40 esto es 15 y 15 que está bien se aplican en simultáneo pero son 30 por ciento o sea que queden 20 20 o 25 15 una cosa por el estilo me parece que haría que quede bastante bien la runa y después está un shuriken que es una carta de pájaro perdón un champ de pájaro que se le pone a los single attack bien dice inflige al 40 por ciento del daño a otro enemigo random es básicamente un splash damas bien o un daño random a cualquier rebelde qué pasa o no podéis hacer que los pájaros estén orientados al multi hit y al daño en área y ponerles un champ que sea para single attack deja que se lo pongan en los multi hit deja que se los pongan en el daño en área que sea el daño total de la carta o sea no puedes hacer que los pájaros se orienten a esto y ponerles un champ para multi hit para single attack bien ponerle que se lo pongan a poner bajarle quizás un poquito el daño porque bueno los lite long si te veas seis hit con este champ probablemente desinstalar dos axis al mismo tiempo pero no sé me parece que se lo tendría que poner poner a los multi hit bien gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda con la dejan abajo en los comentarios díganme ustedes para ustedes qué cambios fueron los que faltaron si no les gustó algún cambio que ya habían hecho si comparten división con estos cambios o si piensan en algún estudio errado bien dejen su like suscríbase y activen la campanita yo soy sarraf y nos vemos en el próximo vídeo